En un rincón de Brownstown, Michigan. GMI Honda, socios visionarios, dan vida a las células de combustible de hidrógeno que cambiarán el juego en el transporte comercial y la generación de energía. Pero, ¿serán para tanto? La empresa conjunta GMI Honda, que simplemente se llama Fuel Cell Systems Manufacturing LLC, construye por ahora un solo producto, y da el pistoletazo de salida a producción de módulos de células de combustible de hidrógeno. Estos módulos, compactos y potentes, serán el corazón de la revolución. Bien, pero este módulo ¿qué características tiene? Este módulo de pila de combustible de hidrógeno tiene aproximadamente el tamaño de un motor de cuatro cilindros, y es capaz de generar 77 kilovatios, equivalente a 103 caballos de fuerza. Algo un poco decepcionante, ¿o tú qué opinas? Sin embargo, se pueden combinar varios módulos para necesidades de energía mayores, como alimentar semirremolques o generadores. Además se afirma que cada módulo cuesta un tercio del costo del sistema utilizado en el Honda Clarity Fuel Cell 2019. Aunque el hidrógeno puede permanecer como una tecnología de nicho en vehículos de pasajeros, para GMI Honda no es así, y es que estas pilas de combustible, se venden a Honda o a la división Hidrotec de GM, que las integrará en un producto final o las venderá a otras empresas, como equipos de construcción, centrales eléctricas estacionarias, entre otros. Mientras tanto Honda dice que su objetivo es vender 2.000 de las nuevas celdas de combustible en 2025, y aproximadamente una cuarta parte de ellas se destinará al CR-V, en una línea de ensamblaje automatizada. La inversión conjunta de 85 millones de dólares, la experiencia acumulada desde 1966 con el Electroban de GM hasta la actualidad, llegamos a esta nueva tecnología, cuéntanos tu opinión en los comentarios, hasta la próxima.